¿Qué pasa con Carlos Muñoz? La consigna que nos dejó es continuar el programa porque así es la vida y este que es un tema con sentido pues lo vamos a tratar con mucho amor. Es una plataforma que vamos a tener en Bogotá de gastronomía Carlitos. Y para que nos cuente de qué se trata pues tenemos a la gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto es Bogotá Madrid Fusión. Es el principal congreso gastronómico de América. Así que saludemos a María Paz Gaviria que está con nosotros. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos uniformadas y estamos comentando que nos llegó el correo por el rojo y el negro. Así es. María Paz, bienvenida. Rojas y alegres. Bueno, nos gusta mucho saludarte en este nuevo rol aunque ya llevas un tiempo ejerciéndolo. Pero bueno, habíamos hablado siempre de arte, de Artbo y ahora ya estás detrás de todas las plataformas de la Cámara de Comercio que son muchas y todas muy interesantes. Así es. La Cámara tiene unas apuestas por las industrias culturales y creativas. Desde hace 15 años trabajamos en el fortalecimiento de las empresas, en mejorar los entornos de la ciudad y por supuesto en generar estas plataformas que posicionen estos sectores y que conviertan a Bogotá como un centro de talla internacional. ¡Qué dicha! Y por eso les vengo a hablar hoy de Bogotá-Madrid Fusión. Creo que sí nos estaba haciendo mucha falta porque bueno, hemos visto lo que hacen con el BOM, lo que hacen con el BAM, por supuesto Artbo y sí la gastronomía en Bogotá está en un crecimiento impresionante. Ya tenemos mucho reconocimiento pero hay un camino todavía amplio que recorrer. Y de eso se trata este Congreso, de fortalecernos aún más en la gastronomía, ¿verdad? Bueno, la Cámara de Comercio de Bogotá ha visto la gastronomía como un sector estratégico. 40.700 empresas están inscritas en Cámara y por eso hemos decidido apostarle a una nueva plataforma, a una nueva plataforma que pueda fortalecer esta industria. Y nos hemos aliado con el grupo docento para traer a Bogotá a Madrid Fusión. Bogotá-Madrid Fusión entonces será el principal congreso de alta gastronomía que se haya desarrollado en América Latina. Estas son ponencias y talleres de 43 chefs que vienen de España, de Japón, de Eslovania, de México, de Estados Unidos y por supuesto también de Colombia. No solamente de Bogotá, sino de diferentes regiones del país. En las ponencias se harán algunas demostraciones de nuevas técnicas en la cocina y los talleres sí son de formato un poco más pequeño, un poco más cercano, talleres de cocina. Esto lo vamos a desarrollar del 7 al 10 de noviembre en Corferias para adquirir boletas para el Congreso y los talleres. Pueden consultar todo en bogotamadridfusión.co. Pero fuera de estos espacios, la feria comercial, la rueda de negocios que también estamos desarrollando para esta industria, tenemos un espacio de gastronomía colombiana, donde reunimos 11 cocineros de tradición que vienen de Leticia, que vienen de Buenaventura, que vienen de Manizales, que vienen también de Mesitas. Esa riqueza y esa diversidad que tenemos que se traduce a la gastronomía por supuesto. Y esto es un espacio para que el público disfrute. Son sólo 15 mil pesos para entrar consumibles en este espacio y es un espacio donde esperamos celebrar y resaltar los ingredientes y las preparaciones de la cocina colombiana. Y tengo entendido que también dentro del Congreso hay un componente muy interesante y es un sello que van a recibir algunos restaurantes. Así es, esta es una actividad que tuvimos prevista para diferentes espacios en la ciudad. Está lleno de actividades Bogotá-Madrid. Qué delicia. Bueno, entonces recordemos a la gente, dónde puede averiguar las boletas, cuándo pueden ir, precios, bueno, toda esta información para que naveguen y se lleven el dato certero. Consulte toda la programación para asistir a Bogotá-Madrid Fusión en bogotamadridfusión.co. Se llevará a cabo del 7 al 10 de noviembre en Corferias. Un congreso de alta gastronomía, talleres magistrales de cocina y por supuesto un espacio para disfrutar de la gastronomía colombiana. Muchas gracias y felicitaciones a ti que sigas trabajando tanto por todos los que trabajamos en Bogotá. Para mí es un gran honor y un gran orgullo trabajar por la economía creativa de nuestra ciudad y por supuesto abrir más espacios para que el ciudadano pueda disfrutar. Bogotá-Madrid Fusión, entonces un evento, otra plataforma creativa de la Cámara de Comercio. Carlitos, ¿cómo le quedó el ojo? No, buenísimo, hay que ir, 15 mil pesos, ¿no? 15 mil pesos. Consumibles. Para la sección de gastronomía para todos y bueno, el congreso y los talleres sí tienen un costo un poco más. Claro, porque eso ya es para los que se dedican a eso, es una inversión yo creo que importante y fácil de hacer, Carlitos.